El líder opositor y fundador del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a todos los cubanos en cada ciudad del mundo a participar el próximo 16 de febrero en una caravana por el cambio en Cuba. Grisel González tiene los detalles. La iniciativa propone que una caravana de autos circule por las ciudades mostrando banderas cubanas y otras insignias. El día 16 de febrero, vísperas del 24, donde aún se presume que se va a realizar en Cuba el referendo constitucional, nosotros, los cubanos que vivimos en cada ciudad del mundo, vamos a hacer un ejercicio de unidad superior al que ya realizamos en enero. Consiste en hacer una caravana con carros bien identificados, con la bandera, con todos nuestros símbolos y vamos a recorrer distintas partes de las ciudades con una sola idea, activar a toda la comunidad cubana por el cambio en Cuba. Tras la convocatoria de Somos Más y Cuba decide, el 26 de enero se realizó la Marcha de los Prohibidos, donde miles de cubanos se movilizaron en diferentes ciudades del mundo, como Washington, Sao Paulo, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Montevideo y Londres, entre otras, en rechazo a la nueva constitución en Cuba. En momentos en que se lucha por la democracia de Venezuela y Nicaragua, es la hora que el pueblo cubano exija su libertad, explicó el activista por los derechos humanos en Cuba, Eliezer Ávila. En un momento en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, el mundo, sufre transformaciones que los cubanos no podemos ignorar. Tenemos que montarnos en esta ola de cambio y tratar por todos los medios de que nuestro país también se democratice en este año 2019 y podamos emprender un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para todos los cubanos. En el sur de la Florida, la caravana comenzará en Hialeah. En el caso de la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que el sur de la Florida es donde más cubanos viven fuera de la isla, haremos un recorrido que comenzará en el Westland Mall de Hialeah, por toda la calle 49, luego tomaremos la calle 8, para terminar ese recorrido en el José Martí Park, que está muy cerca del downtown. En este parque estaremos trabajando todo el día en un equipo de campaña por el NO, multidisciplinario con informáticos, diseñadores, editores, políticos, personas con proyectos de diferentes naturalezas y desde allí, juntos, estaremos transmitiendo información de calidad hacia todos los territorios de Cuba en un mismo momento. La caravana saldrá del centro comercial Westland Mall de Hialeah a las 9 de la mañana y esperan que la campaña hacia el cambio en la isla se extienda hasta después del 24 de febrero, día en que la dictadura cubana llevará a referendo el nuevo texto de la Constitución, donde se seguirá reconociendo como único partido y sistema político el Partido Comunista de Cuba. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.